El socialismo siempre ha venido con propuestas tribales, el mismo concepto de comuna y todo ese tipo de cosas es un proceso tribal que simplemente trae evolución, por eso es que cualquiera que levante esas banderas en el mundo de hoy es poco más que un imbécil o un criminal, simplemente eso, entonces encontrar este mismo proceso de un retorno indigenista en Latinoamérica son simplemente basura que le han metido los socialistas en la cabeza para poder sacar grandísimos frutos. Ahí hay mucho de una realidad que ya hemos tocado, al venezolano no se le enseñó a amar a Venezuela y muchos aprendieron a odiar, aparte hay mucho venezolano que ha comprado la oferta de que Venezuela hay que tirarla a pérdida, hay mucha gente que se vuelve en esa caja de resonancia en su desesperación, muchos, y otros simplemente porque ya salieron del país y quieren contar con cualquier lazo con respecto a Venezuela, entonces dicen no, Venezuela hay que tirarla a pérdida, a mí me duele porque es que eran familias mías, amigos míos, y ese festival tan vacío, tan ridículo, tan hipócrita frente a la realidad, ese no querer entender que tu tierra te pertenece y no solo que tu tierra te pertenece, sino que estás hablando de la mejor tierra y la mejor oportunidad. Entonces, hay que entender eso dentro de todo ese marco, hay cualquier también cantidad de venezolanos que tienen muchísima capacidad para poder trabajar en el futuro y para dar los aportes en sus especialidades, los cuales son fundamentales para la construcción del mañana, que no quieren tener nada que ver con la política actual venezolana. La política por naturaleza es bastante sucia, siempre tiene su carga bastante incómoda. A muchos, es un asunto como le llaman aquí, cuero, tienes que tener mucho cuero para aguantar las cosas que dicen, o tienes que tomar actitudes como las mías, donde simplemente desprecio a cualquiera que venga en contra de la idea de Venezuela, en contra del desarrollo de Venezuela, o cualquiera que tome algún tipo de problema, algún tipo de acción personal y no del estudio, del mensaje. Entonces, hay que tomar visiones muy claras y aprender a entender qué es lo que vale Venezuela, qué es lo que quieras aportar por ella y entender las increíbles posibilidades de la Venezuela del futuro, entendiendo principalmente eso, amar a Venezuela, para entender que hay que llevarla en alto, que nosotros tenemos una deuda increíble con nuestro pasado y una deuda aún más grande con nuestro futuro. Entonces, comprender eso, entender eso, que cada uno de esos venezolanos vaya entendiendo esa realidad, yo estoy seguro de que nosotros contamos con cualquier cantidad de capacidades para llevar a este barco por un muy, muy, muy buen rumbo. El asunto es que como siempre se necesita un liderazgo y una carta de navegación clara que indique cómo vamos, para dónde vamos y con qué contamos para lograr cuál objetivo.